Aquí traigo un sentimiento que me adora y me basta De acordarme de la entrada de ratón y abandonarme No quisiera recordarme De esa entrada de ratón y abandonarme Que se tolla su presencia, no me sube por responder Yo le traigo un día a la pata que se estaba en el floreo Y a montarle por correo por la luz y bajar la pobrecita de la pata Con esa entrada de ratón y abandonarme Cuando tú le dices que no En el bar está una palma Con las ramas hasta el suelo Todo desea la llorar Los que no encuentran consuelos No me sube por el amor Con las ramas hasta el suelo Así se marchita en mi alma Cuando tú le dices que no Los chicos todos, Dios los bendiga a todos Canta, muy lindo Todos, todos Que sigan tocando así